Mucho papel, hermano. ¿Qué quieres decir? Papel higiénico. Blanco, suave. Te hace sentir muy bien guardarlo en casa. ¿Este ha dicho papel higiénico? Cállate un poco, hermano. Yo quería papel, pero ya no había. Bueno, hay que ser precavido. ¿Cuánto papel tienes tú? A ver, dime. Tengo el garaje lleno, como decía. Yo uso tres conchas y tú saqueando el mercado. Pulo limpio, supervivencia básica. No, no es así. Sin papel y estoy bien limpio. Eso no es así. Yo no tengo papel y sobrevivo perfectamente. Sí, claro. No es así. Tendría papel de no ser por ti, cabrón. Tienes la casa llena. Todo lo que dices es fake. No, dame papel. Estoy cansado de las conchas. Y tú tienes más rollo que suscriptores al Q-Fight. Eso no es difícil. No digas como si fuese. Yo uso las tres conchas, Ferguson. Tendría papel de no ser por ti. Pues me voy a comprar todo lo que encuentre. También me han llevado toalletas húmedas. No, eso es demasiado. Si no encontraras papel en la estantería, iba a ver qué hacías tú. Voy a coger tu reserva. Chicos, chicos, chicos. El papel es sagrado. A ver, chicos, esto es un poco limpio. Dame papel de no ser. Tampoco es tan importante. Quiere coger mi papel. Voy a coger tu reserva. Yo tampoco tengo mi papel. Quiere cogerme el papel. El papel para mí. El papel para mí es... Ya vas a ver a ver quién ríe el último. Bye. Qué miedo. Cada lindes. Entonces, Tony, ¿cómo aconsejas pasar esta crisis? Solidaridad, hermano. Debemos ayudarnos unos a otros y predicar con el ejemplo, como yo hago siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!